Cero dificultades, señores emprendedores. Siempre hay algo que nos limita. Siempre le estamos poniendo peros a la vida. Por favor, dejemos de ponerle peros a nuestros proyectos de emprendimiento, a nuestras ideas de negocio. Pero es que no tengo recursos, pero no tengo capital, pero no tengo tiempo, pero no tengo un equipo idóneo para trabajar, pero no tengo espacio en el mercado para mis temas de emprendimiento. Así que te invitamos a mejorar tus ideas, tus fortalezas de emprendimiento. ¿Realmente estás contento en el lugar donde estás? Es nuestro gran cuestionamiento siempre. ¿Sabías que el 9% de la población global piensan de manera diferente? Son emprendedores. El otro 91% son personas comunes y corrientes que piensan de manera coherente. Nosotros los emprendedores pensamos de manera diferente. Pensamos al revés, como literalmente está construida esta casa que tenemos en el fondo. La casa al revés. Y así pensamos los emprendedores de manera diferente. Y por eso se nos dificulta tanto las cosas. Pero siempre encontraremos soluciones para todos los temas de emprendimiento. Así que te invitamos a hacer ese análisis retroactivo en el que aún no eres la persona que puedes llegar a ser. Así que nuevamente, bienvenidos a su empresa San Matías Group Consulting Business Service en el lugar en donde el sueño de todo emprendedor se hace realidad.